... Buenas noches señores y señores. Gracias de nuevo por abrirnos sus casas a este espacio de Canal 6 Televisión. Como bien llevamos haciendo, estamos en un espacio de entrevistas a peñas de carnaval. Y hoy ha venido para contarnos su historia y un poco también de su experiencia de la peña en Armíbar. Para ello han venido a contarnos a este estudio Sergio Rojo, buenas noches. Muy buenas. José Ramón Peñalver, muy buenas noches. Y Jorge Santís, buenas noches también. Como les decía, ellos son la representación que vienen a contarnos la historia de la peña en Armíbar. La primera pregunta que siempre hacemos en este espacio de entrevistas es el nombre de la peña. Peña en Armíbar, ¿por qué? ¿Quién me la contesta? Sergio, que está aquí a mi lado. Pues a ver, es que la verdad es que queríamos salir un poco de lo que viene siendo todas las peñas que es. Peña, los no sé qué, peña, él o peña que tenemos de Argo. Y entonces pues dijimos, pues algo así gracioso que pueda, aparte que nos representa en Armíbar. Pues no sé, y la verdad es que, uy. Algo dulce como a nosotros, en Armíbar. Pero soy amigo, bueno, soy una peña joven, porque ¿desde qué año lleváis participando en el carnaval? Desde 2017. Desde 2017. Sí, como peña de 2017, pero sí que también hemos participado algunos como peña en otras peñas, en diferentes... Sí, pero como peña en Armíbar, ya nace el 2017. Entonces, antes habíais participado en la experiencia del carnaval con otras peñas, imagino cada uno por vertiente o algunas juntas. Bien, ¿y sois amigos de toda la vida o cómo nace esta peña también? Soy un poco, o cada uno de su casa, conocéis por diversión. Nos conocemos, bueno, yo con ellos me llevo juntando unos 6-7 años, va a hacer ya. Y me llamamos al carnaval, pues desde nos sacábamos un sofá a la calle y nos llamamos al jurado popular. Y desde ahí, la verdad que... Y pensamos que siempre hemos tenido ganas de crear, o sea, de formar una peña, ¿no? Y empezamos en el año, en el 2000... bueno, en el 2016 para salir en el 2017. Era el 2016. Y nada, empezamos amigo de un amigo, amigo de otro amigo, hasta que al final, por más o menos, se formó ya lo que es ahora la peña. ¿Con cuántos integrantes formaste esa peña en el año 2017? Bueno, creo que era 24. 24, entre ayuda y personas que desfilan, 24. Vale, entonces, el año 2017, primer desfile por Totana de la peña en Almíbar, que como ellos decían, no sé si ustedes se recordarán, también lo habrán visto cuando retransmitimos los desfiles en esta casa en Canal 6, que a la altura entre el banco, ¿no?, entre el Sabadell y el Santander, en la calle del Pilar, había unos chicos que ponían un sofá y también se medio disfrazaban, pues, ellos eran, ese jurado popular que había. Bien, nos contaban que ese nombre dulce que les gustaba, y por ser también diferentes como cada peña, en Almíbar, el año 2017 o 96 y tal. ¿Vuestra peña es mixta, solo de hombres o...? Es solo de hombres, tenemos a las dos profesionales de baile, a las militares latinas, que son las mujeres. Pero desfilando solamente sois hombres, correcto. Y la puerta está abierta, ¿a más hombres, a mujeres o actualmente...? A hombres, hombre, hombre. Vale. Vamos a ver ahora el año, creo que recientemente, porque este año, les recuerdo que a José Ramón a lo mejor le suena de otras entrevistas que hemos tenido también en esta casa, o porque en el cartel que luce tanto en la plaza como en cualquiera de los sitios que se ha colgado el cartel, es el Don Carnal 2018 y, por lo tanto, cartel de 2019. Entonces, como en este espacio también preguntamos si la peña ha tenido algún musa o Don Carnal, pues en este caso creo que es obvio, porque está toda totana más o menos con su cara, un poco, aunque se ha disfrazado. Entonces, tampoco es... Pero sí le vamos a preguntar a él la experiencia de Don Carnal y un poco el haber salido ya de ese personaje, ya acabó su reinado en la cena, por cómo está viviendo este año, al margen, por ejemplo, del año pasado. Pues, en comparación con el año pasado fue un año bastante intenso, ya no solo por mí, sino por ellos también, porque vamos un poco, como que nos faltaba tiempo, un poco de estrés, de ansiedad al final. Pero la verdad que a mí me gustó mucho y ya aquí públicamente quiero agradecer a todo mi peña el esfuerzo que hizo el año pasado. Yo representante de Don Carnal y el gasto económico y físico y moral de todo que tuvimos el año pasado. Y también puedo agradecer, sobre todo, a Sonia y a su peña por el buen año que hemos tenido los dos. Y esos vínculos que en otras entrevistas también hemos comentado, que se generan entre personajes, cuando son de distintas peñas, pues José Ramón fue Don Carnal, como decíamos, el pasado año 2018, de la peña en Almíbal, y la musa era Sonia, de la peña Esencia, de Mateo. Bueno, desde aquí, pues, el saludo también a la peña Esencia y ese recordatorio. Entonces vamos a... te decía, en cuanto a Don Carnal, que lo habías pasado bien, le apoyo a tu peña, que lógicamente ese esfuerzo que decías tanto, en todos los sentidos, económico y tal, y también un poco la sorpresa de ser un poco, soy lo Don Carnal más joven, no de edad, sino de en cuanto a tiempo de trayectoria. Sí, la verdad que fue un poco de improviso, ¿no? No esperábamos tampoco, como no se podía hasta el tercer año entrar, ser Don Carnal, pues tampoco lo esperábamos serlo y no entraba dentro de nuestros planes. No, eso no es exactamente así, quiero recordar que una vez que ha salido el primer año, pero bueno, eso no vamos a entrar en ese debate, porque creo que no nos toca a nosotros, pero bueno, ya está, fuiste ahí, y al final... Sí, me dio un poco de sorpresa, y ya está, pero yo creo que por mí, por toda la gente de mi peña, yo creo que fue un año muy bonito de recordar y que... Al principio no queríamos, nos negábamos, pero luego, la verdad es que... Va a salir, va a salir, ¿no? Sí, eso era la verdad que... Bueno, le voy a preguntar a Jorge, que aún no ha hablado. ¿Cómo decidiste quién era Don Carnal? ¿Eso lo hiciste a votación? ¿Fue un poco a...? ¿Cómo lo decimos? ¿El que llegó tarde ese día que fue José Ramón? No, la verdad que cuando se nos propuso que fuésemos Don Carnal, pues lo primero que hicimos fue ver entre nosotros quién quería ser Don Carnal de todos los que éramos. Y a ver, estuvimos hablando entre nosotros, salieron algunas propuestas, pero... Y ya dentro de la gente de los que se propusieron, entre todos se hicieron una votación así a ligera y se decidió que fuese José Ramón el que fuese Don Carnal, era nuestro presidente. Y se sabe que le gusta el Carnal de toda la vida, siempre, si alguien se tiene que disfrazar siempre así ver, y entonces pues nuestro presidente y bueno... Era el caballo ganador, era la imagen, claro, era nuestra imagen. Aunque hicisteis democráticamente unas elecciones internas, había caballo ganador desde el principio, ¿verdad? Sí. Eso está muy bien. Bueno, ahora quiero que me contéis un poco anécdotas de esa peña en Armíbar, pues desde que sois peña en Armíbar, y como siempre lo recuerdo a todas las peñas que vienen, son anécdotas que se puedan contar en el tele. No toques ninguna. Bueno, sí, seguro que haya alguna que se pueda contar. Que tenéis en cuenta que llevamos solo dos añicos, habio en boca, habio en boca. ¿Alguna hora sí que se pueda contar o que vaya...? El primer año, ¿no? El primer año creo que nos pasó algo, el primer desfile, el primer año. La gente lo pido cuando me sacan ahí, y a mí me aparecieron el maquillaje. Pues eso es, el segundo sábado. Viernes, antes del segundo desfile, pues nada, estábamos todavía con un poco de tensión sobre el desfile el día siguiente, y alguno de la peña, no vamos a decir nombres por respecto a la peña. No, por supuesto, desde aquí la anécdota son totalmente anónimos. Esto va a quitarte los nervios que te van a tomar una cervecilla para ir relajando y tal, te tomas otra cerveza, te tomas otra cerveza, y empiezan a las cuatro de la tarde, y ya desaparecen los nervios, desaparece hasta el tiempo. Y entonces, a la mañana siguiente, cuando teníamos que ir a maquillarnos, llegaba la hora de ese grupo de personas que tenían que ir a maquillarse, y no aparecían, no sabíamos por dónde estaban, y llamando por teléfono, teléfonos apagados, todo. Total, que al final tuvimos que localizarlos de la manera de otra localizamos, y apastrar un poco los nervios y todos corriendo, y en eso, que es una anécdota, son cosas que se quedan para nosotros. Es una anécdota que hay tal cualquiera. Y alguna más habrá, pero bueno. Un año pasado, en torre, para chico. Ah, bueno, también otra, claro. Sí. Encima del escorpión, como el me quité, solté las manos y caí parando. Estuve a punto, menos más que salte, y no me pasa nada, pero faltó poco para caer de cabeza. Bueno, pues con esta anécdota que nos cuentan los chicos de La Peña en Armíbar, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos ahora mismo. Continuamos con La Peña en Armíbar, que hoy han venido a contarnos, como decíamos, un trocito de su historia, de su, aunque breve, bastante intensa historia, y nos íbamos a publicidad con esa anécdota que nos contaban, pues que los días previos al segundo desfile, más que al primero, o sea, que al primero los nervios no estaban, pero en el segundo se ve que había nervios y había un poco de incertidumbre, y les costó a ciertos integrantes de La Peña en Armíbar, pues llegar a su hora del maquillaje. Bueno, vamos a preguntarle si han desfilado por algún desfile en nuestra región, lógicamente, que no sea total, ¿habéis salido a los pueblos a los desfiles por aquí, por la región? Venga, ¿quién se decide? Fuimos, el primer año fuimos a Librilla, en las fiestas de Librilla, que creo que no nos da gusto, y el año pasado fuimos a Torre Pacheco, en los carnavales, y este año esperamos repetir. Yo, que por cierto, repetimos, que no me lo confirmaron el otro día, de que sí, hemos vuelto a coger para salir en Torre Pacheco, o sea, que genial. Ya que te he gastado un dinero y un esfuerzo, pues por lo menos que lo pueda disfrutar más de dos días aquí. Os recuerdo que no hace mucho, vosotros sois una peña joven, en cuanto a tejido de peña, os recuerdo que no hace mucho, aquí las peñas de Totano solamente tenían un desfile, y tenían que, nunca hemos dicho, buscarse la vida por poder lucir y poder volver a desfilar, pues por lo más normal era Isalama, Mazarrón, Águilas, y era con el mismo fin que estáis contando, de poder salir, ya que te gastas ese dinero, de poder disfrutar y lucir durante más días. Ya que hablamos de dinero, ¿cómo se financia la peña en Armibar? ¿Tu financiación, vendéis algo? ¿Qué haces para financiar a los carnes? Yo creo que ambas cosas. Tenemos unas cuotas, digamos, todo año. Pero son internas. Sí, sí, claro, claro. Eso hasta ahora se llama autofinanciación. Sí, sí. Págalo, toco al tejido, págalo, me amé. Pero digo, de cara a seis papeletas, sorteos, pines, no sé, cualquier cosa. Sí, casi todos los años hacemos papeletas, sobre todo cuando llega la Navidad. Algunas cestas o así. Y también, pues, gente que quiera patrocinarnos, que quiera aportar, pues, dinero o cualquier cosa que vayamos a utilizar en el carnaval. Pero principalmente vuestra cuota, ¿no? Vuestra cuota, ¿no? Vuestra... Sí, nuestra cuota interna. Vuestra cuota interna. Y aún extra, pues, el tema de la música o la bebida o alguna cosa. Ya se ponen... Los refrescos, ¿no? Los refrescos. Aguario y Nestea. Nada más, por supuesto. Algunas veces también se saca pulseras, como las que tenemos pulseras de la Peña del Amíbar. Se sacaron el primer año para venderla. Entendida para venderla, pero al final... Pero qué va, no se le hagan el tablet. Claro, se regalan, tal. Se regalaban más que se vendían. Sí, entonces... Y el segundo año se sacaron merceros también. Merceros de la Peña del Amíbar. Y fue peor que las pulseras. Y era para sacar dinero de la Peña del Amíbar. Al final se regalan. Las campañas de Merchandising... De Merchandising lo llevamos remontado. Porque la idea de hacer ese Merchandising siempre es venderlo y así poder sufragar un poco lo que ha hecho. Bueno, lo tenemos que pagar nosotros y... Yo he hecho las campañas así... Le damos una clase de... También es de agradecer que si habéis querido tener detalles de regalar. Sí. La intención era otra. También se lo digo a los que están en su casa. De que si estos chicos hacen algo, por favor, la próxima vez comprense. No quita ese nombre. Colaboren. Que serán familiares, que serán amigos, pero hagan el favor de comprarlo aunque sean amigos y familiares. Y que no los regaten, que al final se los regalan. Bueno, como les decía, pues... Y habitualmente también hacemos en el Traste Vista y yo siempre os recuerdo que como ven, el principal motor económico de todas estas peñas de Totana es la autofinanciación. Por lo que hay que colaborar con ellos de cara cuando hacen esos artículos, como decíamos, porque realmente todas las peñas en general, pues esa autofinanciación es bastante dura. Y el carnaval de Totana, pues, va cogiendo cada vez más y se hace a fuerza de esfuerzo, de tiempo y de dinero que sale al final de cada uno. Bueno, vamos a hablar ahora de... Hablábamos de esa promo de la peña un poco que no tenéis este año, que habéis hecho pulseras otras veces y tal. Pero sí vamos a preguntaros qué avances podéis darnos por este año 2019. ¿Qué es lo que va a esperar o qué puede esperar la gente el próximo sábado, día 2 de marzo, que es la primera vez que salís por Totana, y luego el día 9? Ya he repetido un poco. El día 2, ¿qué le diréis a la gente que está en su casa para que vean el desfile y estén un poco también al pendiente de la peña en Almíbar? Es que traemos, es que... No lo ha tocado, es que no lo ha tocado. Aquí no era algo de su peña, obviamente no puedes decir de lo que hagas, pero sí un poquito de... No, a ver, sobre todo mucho baile, mucho baile. Este año llevamos bastante baile y... Es nuestro estilo, más o menos. Es nuestro estilo, sí. Nosotros siempre... Nuestro lema, uno de nuestros lema es que la gente se lo pase bien. Es como decimos, nuestro objetivo, que lo pasen bien. Y ese es nuestro objetivo, de hacer que la gente se lo pase bien miembros, que no sea solamente vernos, sino también si podemos, dentro de lo posible, interactuar con ellos, con el público, que forman parte del espectáculo con nosotros, pues eso también lo que nos gusta a nosotros, no solamente que nos tenga que ver la gente. Entonces, mucha diversión. Diversión y mucho baile. No puedo decir otra cosa, la verdad. Ya está, ya está. Vamos, se calla. No aprendes más que te lo dices. No, 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 no. No, sin partida de lo que no digáis nada, porque la gente se va a guardarla para el próximo sábado, día 2. Bueno, pues como les decía, esto es lo que han venido a contarnos hoy nuestros amigos de la peña en Armíbar, porque al final, pues, entre peñas, yo ya les recuerdo siempre, también salgo en una peña de carnaval, y entre peñas, pues somos todos un poco amigos, somos todos del mismo pueblo, y en que cada uno defendemos una bandera, pues al final somos todos amigos. Bueno, agradecerles enormemente que hayan venido hoy, tanto a Jorge, Santi, muchas gracias por haber venido, también a José Ramón Peñalbés, nuevamente, gracias por haber venido, y a Sergio Rojo. Claro, vosotros sois todos de la directiva, o sea, tenemos aquí a la directiva al completo, aparte de ser una representación de la peña en Armíbar, la directiva al completo, pues a ustedes también le quieren, bueno, igual que parte de la peña. Como les decía, ellos son la peña en Armíbar, han venido a contarnos su historia, esperamos que les haya gustado, y a ustedes, pues recordarles que el próximo día 2 y el día 9 desfilarán por las calles de Totana con ese baile que este año parece ser que van a llevar bastante baile, e interactuación con la gente, y habrá que ver esa sorpresa. A ustedes que están en su casa, agradecerles que nos hayan visto, y que tengan muy buenas noches. Gracias.